Este miércoles 20 de septiembre fue aprobada por unanimidad la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca, impulsada por la legisladora Xochitl Yasmín Velázquez Vázquez, con el cual se asegura y protege a este importante sector de nuestra sociedad, considerando sus necesidades más esenciales. Me siento muy contenta, orgullosa y agradecida con la ciudadanía que participó para que esta ley el día de hoy se aprobara en el Congreso del Estado. Agradezco a cada una de mis compañeras y compañeros diputados que votaron a favor de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca. Con esta ley se prohibirá el castigo corporal y el trato humillante. Se reconocerán y garantizarán los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia oaxaqueña. Asimismo, se contempla implementar medidas para evitar el acoso escolar y salvaguardar el derecho a la inclusión de los menores con discapacidad, consiguiendo su integración con la participación de un gran número de organizaciones de la sociedad civil. Vamos a tener un padrón de agresores sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes que ahora sí va a funcionar porque estas atribuciones se las dimos a Prodenao e hicimos un compromiso con el personal del DIF para que se atendiera las prioridades de las niñas, niños y adolescentes. Para que también se incluyera la alimentación nutritiva suficiente y de calidad para niñas, niños y adolescentes. Es que hay muchísimos temas, muchos derechos que contemplan, pero la crianza positiva también ya es un concepto que adecua nuestro marco legal y va a quedar prohibido el castigo corporal, el trato humillante y se adiciona un capítulo completo de los diferentes tipos de violencia. De igual forma, durante las primeras horas de este miércoles se llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica Visiones Periféricas, la cual estará beneficiando a personas con discapacidad, contando con la presencia de Pedro Miranda, presidente de la organización que lleva el mismo nombre de la exposición. Esta exhibición se encontrará expuesta durante una semana en el Congreso del Estado, para que el público en general pueda apreciar estas obras, a la vez de darse a conocer que esta es una exposición con causa, ya que los recursos que se obtengan con la venta de estas obras serán utilizados para comprar materiales, herramientas e instrumentos para facilitarles el leer y escribir a quienes tengan alguna discapacidad. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.